hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unas costillas de cerdo en barbecue y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo dos costillas de cerdo grandes con estos ingredientes voy a sazonar las costillas con pimienta ajo y sal aquí tengo dos costillas de puerco grande miren ahora lo que voy a hacer con un cuchillo lo voy a quitar la membrana que tiene atrás porque esto hace que se ponga un poco dura la costilla está muy fácil para quitarla miren cómo lo hago y así se le quita ahora la voy a sazonar miren le pongo un poco de sal es sal de mar está también le pongo ajo en polvo no mucho muy poquito yo pienso que una cucharada y también pimienta muy poquita pimienta también y ahora lo llevo al horno aquí lo voy a dejar más o menos por una hora aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar para el barbecue miren tengo mostaza el cebolla en polvo salsa de soya azúcar salsa de tomate la quecha también paprika vinagre de manzana y también chile en polvo y les enseño cómo lo voy a preparar aquí en una cacerola voy a poner la salsa de tomate también el azúcar la salsa de soya también la paprika el chile en polvo y la cebolla la mostaza y el vinagre esto lo vamos a revolver muy bien y lo dejamos que herva miren cómo queda y aquí lo reservo y lo dejo que se enfríe ahora ya saqué las costillas miren del horno las voy a envolver muy bien con aluminio cuando le ponemos aluminio y las envolvemos así esto queda muy blandito muy suavecitas muy jugosas y lo regreso al horno aquí lo voy a dejar por una hora más miren ya saqué las costillas después de una hora le voy a arreglar aquí el aluminio porque así las tengo que poner mira aquí le estoy poniendo el barbecue yo lo pongo en él en el horno y lo pongo el en el horno por 15 minutos bueno ya lo saqué miren ya pasaron los 15 minutos le pongo un poquito más de de barbillo la voy a cortar para enseñarles cómo me quedo quedaron muy blandita miren cómo están muy sabrosas bueno la costilla estuvieron como dos horas y media en el horno para que queden así de blandita y fáciles de cortar y jugosas y llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado si les gustó denme manita arriba y no se los olvide compartir mis vídeos en sus redes sociales no se olvide también suscribirse a mi canal les agradezco mucho por apoyarme mirando y suscribiéndose gracias por todo lo que se han suscrito a mi canal bueno y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios lo permite los vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y Gracias.